Música Bueno, primero para empezar quería que nos cuentes cómo se les ocurrió esta locura de hacer remo en Riachuelo en un lugar donde a nadie se le hubiese ocurrido Y sí, la verdad que fue algo de no creer pero bueno, fue una idea de Víctor Víctor Ramos fue el ideólogo de todo esto Empezamos en el 2012 Esta es una actividad para los chicos del barrio aparte de ser un deporte, es una contención para los chicos ¿Cómo fue ese principio, o sea, cuando empezaron? Porque lo mismo que te decía, era una locura los chicos se plegaron rápido a la actividad les gustó, les copó la idea o al principio, viste, porque uno siempre tiene como esa idea de ir a Riachuelo, o sea, jugar, hacer un deporte no existe Sobre todo remo, que es una actividad supuestamente cheta, por ponerlo así, entre comillas, ¿no? Hubo dudas, pero nada Los chicos, la verdad que encantados estaban felices siguen viniendo con la misma alegría Por suerte todavía estamos con esta actividad y tenemos muchos chicos fijo entre 40 y 50 personas Por suerte tuvimos chicos que remaron en el campeonato nacional de remo el año pasado que sacamos un campeón sacamos un vicecampeón así que bueno, creo que para nosotros es un logro desde donde salimos ¿Cómo consiguen? Porque digamos que conseguir botes y remos eso no debe ser una actividad muy barata que digamos Tuvimos la suerte de que la CUMAR nos haya hecho unos regalos de los primeros botes y bueno, todavía hasta ahora estamos con algunos botes de la CUMAR Obviamente siempre voy a agradecer a la Prefectura Naval a Seguridad Nacional que están hasta ahora haciendo que esto siga porque sin eso no podíamos seguir ¿Cómo notás a los chicos? ¿Cómo les cambió la vida? Digamos, este, del club de remo de aprender a remar y a competir Te das cuenta de los mismos chicos Te das cuenta nosotros que estamos con eso siempre nos damos cuenta que el cambio es grandísimo físicamente, mentalmente y nada, el remo es buenísimo algo que no se imaginaban que lo iban a practicar y lo hacen pero con todo el entusiasmo del mundo Bueno, Javier, te agradezco por habernos recibido acá muchísimas gracias Por nada, y son bienvenidos cuando quieran y gracias a ustedes